Estoy preocupado también, hay que actuar, pero no con teoría, no con realidades, artigaraje, hay que, tienen que entender que no es posible que el país siga en este desarrollo y la construcción de la democracia, tu actitud es negativo. ¿Qué a usted le recomienda al presidente? No, a los presidentes no se le recomienda nada porque saben demasiado.